Si los bueyes pensaran como nosotros, tendrían un dios buey, y los caballos un dios caballo. Esto pensaba el filósofo Genófanes, quien criticó el hecho de que otorgáramos características humanas a los dioses, es decir, de antropomorfizarlos. En filosofía se explica que hacemos esto para ser más comprensibles y cercanos a los dioses, les damos emociones, defectos, acciones y caprichos. Para Platón, no hay que humanizarlos, pues son seres superiores, son inmutables y no están sujetos a limitaciones. Por su parte, Aristóteles pensaba que hay que humanizarlos, para poder entenderlos y relacionarnos mejor con ellos. Sin embargo, los dioses están en un grado más elevado que los humanos. Por último, Genófanes creía que las personas proyectan sus limitaciones y características a los dioses, pues su comprensión de ellos está limitada y equivocada.